En la vida y el amor hay que saber ganar y perder Si hoy decides alejarte de una vez ¡Vete! Y olvídate de este pechito urgente Gracias Perú por todo el cariño a nuestro folclor ¡Aquí está Nachito Ventura! Si quieres terminar, terminemos Me dices que te vas, puedes irte ya ¿Acaso para qué tengo que robarte? Amores y cariños nunca me ha faltado Llévate tú, no quiero nada de ti Porque quedes solo los recuerdos que hemos pasado Pensabas ser la única Date cuenta Ya perdiste Ya fuiste Llévate todo No quiero nada que me recuerde a ti ¡Falsa validosa! ¡Falsa validosa! ¡Falsa validosa! Tengo que rogarle Amores y cariños Nunca me han faltado Llévate tu retal No quiero nada de ti Que quites solo recuerdos Recuerdos que hemos pasado Chicas Que te manca bien Ahora que te vas de mi Irá tan mala mujer Ojalá seas tu feliz Una más Que te manca bien Ahora que te vas de mi Irá tan mala mujer Ojalá seas tu feliz Serás feliz Después de tantos engaños Ay, ay, ay Así se baila Así se goza Luchito García Vamos justas al azar Porque es la marca Y baila, baila Con el salsero Y las chicas bolitas del norte Con las manos arriba Sigue el ritmo 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 Otra y tan más, así no más Gracias Danos Producciones Internacional Y B doble H Producciones Y todos bailando Y todos gozando ¡Gachito Ventura! ¡Gachito Ventura!